Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy estamos en Kiev y vamos a grabar un que comemos en un día verano. Que hace bastante que no hacemos. Hoy vamos a hacer la edición Kiev, que por si no lo saben es la capital de Ucrania. Estamos aquí en el hotel Eleven Mirrors, que nos invitaron, bueno, Mayaner se unió a la agencia de turismo de Kiev y trajeron un par de influencers y Lua fue la más afortunada y obviamente me elegió a mí de acompañante. Lo gracioso es que ayer vimos todo lo que teníamos que... O sea, todo lo que hay para ver en Kiev, las cúpulas, los monumentos y todo eso lo vimos todo ayer, en un solo día. O sea, que prácticamente la ciudad te la podés recorrer en un día, todos los puntos así importantes, ¿sabes? A ver, hoy vamos a llevarlos de nuevo por algunos puntos y vamos a enfocar más el blog en comida vegana, por supuesto. Porque hay cosas interesantes aquí. Hacen un plato típico aquí, que todavía no lo hemos probado, que es una sopa de remolacha, la comida típica de aquí, de Ucrania, y vamos a ver si lo podemos conseguir hoy, porque ayer no lo encontramos en ningún sitio y ya es totalmente vegana. No, eso que querías comer el plato de remolacha. Quería comer una sopa de remolacha, a ver si la hacen aquí. Bueno, ahora mismo estamos en el buffet del hotel y... En la terraza. Ah, por cierto. Mira, ayer no fuimos a un sitio y se ve desde aquí. El sitio. La cúpula es adorada. Tenemos unas vistas de puta madre, chicos. Como dijimos, estamos ahora en el buffet, así que toca desayunar. Vamos a empezar con el desayuno. Vamos a desayunar potente. Sí, les vas a mostrar, ¿no? Creo que todo lo que hay después de sonar. Hombre, a ver, hay cosas de animales, por supuesto, de alimentos de origen animal, pero hay bastantes cosas veganas. Y hemos pedido ya... Te he pedido un cappuccino vos también, ¿no? Sí, sí, con leche de almendras. Capuccino con leche de almendras. Vamos a pedir también un jugo de naranja, bueno, jugos de naranja. Por favor. Y bueno, vamos a... Vamos a pedir también jugos de naranja y vamos a ir a buscar en la mesa comida. Comidito. Venga. ¿Qué vas a comer, Tuti? ¿Jugos revueltos? Estoy viendo porque esto ayer era vegano. Lo han hecho diferente hoy. Está guapo. Es que no me apetiste comer arroz a la mañana, a mí. El arroz para mí es una comida de almuerzo, no de desayuno. Para mí, cada uno hace lo que quiere. Bacon y salchichas, que obviamente no, hubo revueltos y allí hay... Oh, hoy han quitado los champiñones. Ayer ahí había champiñones y cositas así, pero bueno. ¿Esto qué es? Hay huevos. Eh, chicos, me acabo de quedar loco porque aquí tienes pétalos. Mira, Tuti, son pétalos. Sí, es el... ¿Puedes ponerle pétalos a tu comida? Bueno, ¿te quieres poner en la comida? Yo creo que para té, ¿no? Es tú. Puede ser, puede ser. Me parece muy raro. ¿Te vas a poner? Frutos secos. ¿Almendras? Almendras y anacardos. Frutos secos, pero no más de 30 gramos al día, chicos. Es que no sé bien cuánto es eso, pero bueno. Pues eso que te acabas de echar. Un puñado es. ¿Se han cogido unas rebanadas de pan bimbo? Y aquí hay... Bueno, no, es bimbo. Esto es pan negro, de hecho. Bueno, pero es formato pan de molde. De molde. Y hay mermelada, así que me voy a poner un poco de mermelada. Sí. Olivas. Que son diferentes a las de España, pero... Están buenas. Esto al final era vegano, ¿no? ¿Están buenos esto o no? Eh, sí. Mira. Chicos, esto es vegano. No me acuerdo qué era. Esto, esto no, eh. Pero esto sí. Ah, bueno, pero está cortadita ya y todo. Claro, está lista para comerla. No tiene las pieles que aún no te gustan. Está pelada. Entonces voy a coger unas cuantas. Me encantan las mandorinas. Pues eso, chicos. Este es mi plato. A ver, toca a Hans. Yo arroz, tío. Yo soy un gran amante de Lando. Todo el mundo lo sabe. Me encanta. Eh, no sé, con un poco de zanahoria, brócoli, hermano. No me había dado cuenta de que hay un brócoli. Ah, bueno, está todo contaminado esto. Agárralo al lado, mira. Sí, es del hueco. Está peor aún. Voy a poner brólo aquí. Para quien no lo sepa, chicos, soy el fan número uno de brócoli después de un colega. A mí me hizo que me guste, Hans. No sé, lo prepara rico. Me gusta. Antes no me gustaba. Solo hay que hervir los chiquillos. Dan muchos pedos las colas de Bruselas, lo hay que decir, ¿eh? Rip. Murió de luz. Y ahora me voy a llevar un plato con fruta. Esto es pepino. Voy a dar un par de algo. ¿Qué te has puesto? Aceitunas. Le he puesto aceitunas. Y ahora vamos a venir y nos vamos a llevar los seis a sus. Bueno, overview del desayuno. Overview. ¡Suscríbete al canal! Chicos, acabamos de salir de desayunar. ¡Hace mucho fin! Vamos a ir al hotel, vamos a coger nuestras cosas, nos vamos a arreglar, que nos hemos puesto en plan... Así nomás. ...para desayunar. Y vamos a ir a recorrer un poquito Kiev y vamos a ver si hay comida típica por aquí. Bueno, estamos en dirección al hotel, pero nos acabamos de encontrar este puestecito así, como de comida típica o dulces típicos. No sé si son muy típicos, porque veo un montón de galletas que se hacen en otros países, pero lo curioso es que el precio es bastante barato. ¡Es barato! Es bastante barato. Hay que recordar que la moneda de aquí de Ucrania es el krivna y un euro son 26 krivna. Ah, sí, sí. 26 krivna. Por lo tanto, es bastante barato para lo que viene. Y aquí creo que hay más. Y esto es bastante más barato. Igual nada de esto es vegano, eh, nada. Yo te digo eso que es nada. No, ya lo sé. El pan seguramente sí, pero lo demás no queda. Sí. Pero lo que me da curiosidad es que vale, por ejemplo, el bollo este vale 12 krivnas, que son como 50 céntimos. 50 céntimos, literalmente. Es muy barato. Acabamos de llegar al hotel. Glavdraner. Hay que meter la tarjeta por aquí. Hola. Hola. David Flor, me encantaría hacer un que comemos un día vegano en Italia. Mira, pasa de la tarjeta. Ah, al mismo tiempo tenía que hacer. Vale, vale. Llegamos. Fue un calor, chicos, ahora. Es un calor. Y yo me estoy cagando de frío. Ahora estoy bien, en verdad, pero... Yo me he quitado la chaqueta, acabo de salir del hotel. Cuando me ente frío me la pondré. Bueno, nos hemos puesto un poco más presentables. Vamos a ir a una iglesia, ¿cómo se llamaba? La iglesia de Vladimir Putin. Catedral de Vladimir, no sé qué. Ahora vamos a ver. Ah, sí, la de Vladimir. De Vladimir, sí. Ah, bueno, pues aquí todo el mundo se llama Vladimir. Vamos a ir a verla. Es la cúpula que estábamos viendo desde el hotel. Desde el hotel, sí. Sí, bueno, desde el hotel de... Desayuno. De la parte de arriba. Ayer nos fuimos. Ayer vimos como casi todos los puntos importantes. El mapa de turismo de Kiev es muy pequeño. Hay muy pocas cosas para ver, como le decíamos recién en el desayuno. Pero esa justa catedral nos fuimos, así que vamos a ir ahora. Vamos a ir ahora y luego nos perderemos por las callecitas de Kiev. La verdad es que la gente aquí va muy abrigada y tampoco hace tanto frío. Hoy, justo hoy, hace más frío en Santiago, donde vivimos ahora en Galicia, en España. Hace más frío que acá en plena Ucrania. Norte de España, chicos. La clave. La clave. Hay una cosa muy rara aquí en Kiev, que la gente de Globo va andando por la calle. No hemos visto a nadie en bicicleta aún desde que estamos aquí. Y la gente que reparte comida y cosas así, parece que van caminando. La verdad es que creemos que es porque la gente es medio salvaje conduciendo acá, lo decimos con todo el respeto. O no, son un poco... Están putos locos. Tipo, manejan como quieres. Se saltean los semáforos, van súper rápido, pegan giros así en medio de la calle. Es como... Yo vengo de Argentina y en Capital, la gente conoce muy mal, pero aquí yo creo que es peor, inclusive. Entonces yo creo que por eso no hay bicicletas, no hay gente andando en bicicletas. Tampoco hay bicisendas, ni carriles para bici. Es que yo no iré en bicicleta por aquí. No, yo tampoco. Es peligroso. Es peligroso. Creemos que es por eso que no hay... Bueno, que los globers tampoco van en bicis, ¿sabes? Porque no tienen dónde ir seguros, van en caminando. Claro. Aunque te he tardado un montón en llegar la comida... Y fría. El pobre tipo va caminando. Chicos, estamos en la catedral de San Vladimir. Alto nombre, Vladimir. Miren. Una iglesia más, chicos, pero hay una cosa interesante. Y ocasión, a más loma, nos tira la cámara. Si os habéis dado cuenta, esta parte de aquí, por ejemplo, está dorada y cuando estábamos desayunando, os enseñamos la parte de arriba y se ve que está dorado. Y por eso a quién se le llama la ciudad de las cúpulas doradas. Se dice que es la ciudad de las cúpulas doradas. Estamos repitiendo... Voy a decir una cosa antes de seguir con la información. Estamos repitiendo bastante información. Que si vienen de mi Patreon, ya la vieron porque ayer hicimos un video donde mostramos casi todos los puntos que hay para ver. La mayoría de los puntos importantes de Kiev son catedrales. Se ve que, bueno, la historia es más que nada religiosa. Eran muy creyentes. Y 8 o 10 puntos son catedrales e iglesias. Y casi todos tienen la cúpula dorada. Pero bueno, todas tienen... Todas comparten una arquitectura bastante parecida, la verdad. Por cierto, chicos, si queréis ver la primera parte del blog está en el Patreon de la señorita Prima de Queño. Queremos hacer algo para Patreon y algo para YouTube, así que yo hice la primera parte en Patreon y decidimos hacer la segunda parte en el YouTube de Hansito. ¡Oh, se puede entrar! ¡Vamos a entrar, loco! Muy buena la toma, que acabamos así y todo, pero sale dinero a entrar a la iglesia y no vamos a pagar dinero. Y no es que sea muy caro, pero no sé, ayer entramos a la catedral de Santa Sofía y valía 20 grivnas, que es la moneda local de... bueno, local, es la moneda de toda Ucrania. Y 20 grivnas son como 80 céntimos y aquí te cobraban 50, que son 2 euros, entonces... No sé, esta iglesia es bastante peor que la de Santa Sofía. Vale, vale más. Acabamos de encontrar al lado, al lado, al lado de la catedral, una tiendecita que vende así cositas... Salchichas abrigadas. Salchichas abrigadas por 20 grivnas, que no llega a un euro, croissants por 19, rellenas de chocolate, no sé, eso será como una torta típica o algo así, que también es bastante barato. Tenemos que admitir que comer aquí es barato. Es muy barato, chicos, pero claro, son las opciones espesistas, obviamente. Chicos, aquí detrás tenemos la Ópera Nacional de Ucrania, que está bastante cerca de nuestro hotel, y fijaos, bueno, ahora os enseñaremos, pero en la parte de aquí tiene también una alfa dorada, como ya os dijimos, es bastante común, que pongan cosas doradas. Cosas doradas. Vamos a verla de cerca. Miren, miren, miren qué quilombo de auto, qué quise que se cruce, miren, miren, miren. Es que es lo que les decimos, chicos, esto es un quilombo para manejar. Se lo están saltando todos en rojo acá, no se entiende, de verdad que no, no sé. Es rarísimo, no podemos cruzar ni para allá nosotros, y para allá también está en rojo, no sé, es que es que... Probablemente se sabe cuando uno está en rojo, el otro está en verde. Sí, el otro está en verde. Es rarísimo. Estamos aquí enfrente de la Ópera, y nos acabamos de dar cuenta que en los asientos hay esto, que no vemos qué carajo es. La verdad, hay un código QR acá. Chicos, estamos en el centro. Sí, esto es centro, centro. Esto, bueno. Estábamos antes también en el centro, pero... Sí, pero no está en el centro. Esta calle de aquí es una calle bastante importante, la Plaza de la Independencia, que luego a lo mejor pasamos, y tenemos el restaurante aquí cerca, así que... Ah, una calle. ¿Una calle? Una calle, sí. Así que vamos a comer. A comer ya. Bueno, no hay mucha hambre, pero... No, yo tengo hambre. ¿Ah, tienes hambre? Sí, sí, yo tengo hambre. ¿Puedo yo también? ¿Tú no? ¿Sí o no? Yo tengo hambre. Yo puedo comer siempre. A mí me está haciendo un poco de río de la panza eso, porque desesionamos un montón. Bueno, va, vamos. Chicos, lo loco es que cuando explicamos esto, no. Para cruzar la calle tienes que bajar una escalera como si fuera que vas al metro o al subterráneo y pues cruzas, cruzas la calle. Y nos acabamos de dar cuenta que en este cruce de calles hay un centro comercial. Hay un centro comercial. Y me ha explotado la cabeza, tío, porque es un centro comercial subterráneo. Esta es la primera vez que vemos en un cruce de calles. Un centro comercial. Normalmente hay alguna tiendita. En el pasillo hay como tiendas, está rodeado de tiendas. Como este que vamos a ver ahora. ¿Vamos? Vamos. ¿Ves? Aquí hay una tiendita. Por allí también hay una tiendita. Y si tiras un poquito por aquí, subes a la calle. Una tienda de golosinas. Candyland. ¿Estás grabando? Sí. Bueno, chicos, hemos cruzado de ahí. ¿Ves? De allí, que es donde estábamos grabando la otra parte del vídeo. Hay todo un subterráneo y llega hasta aquí. Chicos, acabamos de entrar en el mercado donde está el restaurante. Es un mercado ucraniano y obviamente hay un montón de carne por todos los sitios. ¿Hay más carne que otra cosa? Verduras en plástico. Verduras en plástico, bueno. Parece que aquí la conciencia colectiva con el plástico todavía no ha resurgido. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Y llegamos. Bueno, gente, ya estamos aquí sentados en el Green 13 Café. ¿No les pasa que leen algo en inglés y es como Green 13 Café? Sí. Nunca, Green 13 Café. No, 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 no. Green 13 Café. De hecho, ayer lo estábamos hablando. Hoy lo estábamos hablando hace cinco minutos. Te lo juro. No, lo hablamos ayer también. No, no, te lo hablamos hoy, Tuti. No. Estamos cansados. No, no estoy cansado. No, 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 no. Pan. Aquí tenemos una cheesecake con frambosa por encima. Seguramente sea a base de anacardos como casi todas las cheesecake. Y, por último, la joya de la corona. Mirad qué hamburguesita, tío. Se llamaba Seth Bacon. Sí, es verdad, Seth Bacon. Fua, tiene toda la pinta, ¿eh? Y mirad, mirad, mirad. Bueno, vamos a comer, chicos. Vamos a comer miti miti, ¿no? No, 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 yo no. La verdad, es que está muy rico. mojando está suave está muy suave pero me refiero a que no es pesada no es una bomba de este modo está súper bien pero la que tengo ahí en el canal está mucho mejor chicos encontramos en el shopping este nos hemos encontrado que debajo del sitio este hay un sitio vegano Anahata Vegan Coffee Shop y venden perfect smoothies wraps y hacen cosas raw también ¿Quieres un milkshake? Sí, pero creo que va a estar caro Bueno, prueba Estoy grabando ¿Cómo has hecho? ¿Está rico? A ti no te gustaría porque está un poco espeso He de admitir que no me gustan los esmucios espesos me parecen muy moco Una vez y se pone me dijo Oh, parece un moco Mira cómo se enfada la tucina Oye, vos sabes que te digan eso Haces algo y parece un moco Vale O sea, a mí lo que me da esto es la textura El sabor está bueno Pero parece un moco Una cosa no quita la otra No tiene nada que ver un moco, boludo, no es bucio Estamos en la calle No me acuerdo Es una de las calles principales Que hay aquí en Ucrania Y... ¿En Kiev? En Kiev Y, bueno, estamos pasando por ella Hemos pasado ya como 40 veces por aquí Pero creo que me voy a pillar unas papitas Que valen 20 grisnas Menos de un euro No paramos de comer Bueno, que comemos en un día vegano hay que comer ¿No? Patatas fritas normales Un poco aceitosas Que son así aquí y en todos lados del mundo Que es bastante igual la hora de la merienda Me noto que vamos, ¿no? Si quieres Además no está aquí al lado Vamos ahí, chicos, a un lugar a merendar Que está clave Ro Vegan, sí Cru y vegano 100% 200 Chicos Yo Me comería la Me comería Me pasaría la vida Comiendo patatas fritas Solas Con sal Acabamos de llegar a la plaza de la independencia Aquí se ve el monumento ¿Lo puedes oír? Aquí se ve el monumento que hay Y luego en la otra parte Está como la otra parte de la plaza de la independencia Esa parte de ahí Acabamos de llegar a la catedral de Santa Sofía Y mira, de paso os enseñamos algo que viene por aquí Los autobuses van enganchados a unos cables Un poco raro Pero bueno, eso no es lo importante Esta es como la catedral de Kiev O sea, es esta Esta es la catedral de Santa Sofía Está hecha en el siglo Seis Está en el siglo VI hecha, ¿seguro? No, no sé Creo Creo que está hecha en el siglo X Y su nombre significa Salud a sabiduría Uy, recambió el cielo de golpe En qué momento, ¿no? Se puso como súper oscuro Mira, voy a contar un secreto Nosotros aquí Vinimos ayer por la mañana Por la tarde No, antes de comer Vinimos antes de comer Y había un letrero de que no se podía grabar Pero Yo quiero entrar Pero luego, ¿cómo no vas a...? No, 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 vamos Que yo quiero entrar Ah, y bueno Luego está eso Que no sé qué es Y tiene la bandeja ucraniana arriba A lo mejor es un parla Está bonito Recién entramos Bueno, acabamos de salir De la catedral esta Y debo decirles Que estaba muy, muy, muy Tentada de grabar Sí Estaba guapísima Para grabar Súper, 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 súper Dorado todo O sea Y bueno Cuando entré me dijeron Que me tenía que quitar el gorro Y Yo me lo quise quitar Y me dijo que no Que solo los hombres Así que Los hombres tienen que ir sin gorro Las mujeres, ¿no? Y había un montón de chicos Así Tipo Monaguillos Monaguillos cantando Sí, habían ahí Y Bueno, estaban haciendo una misa La verdad que estaba guapísimo Me habría gustado Estaba tremendo para grabarlo Pero es que no se puede, chicos No se puede Bueno El caso Yo tenía ganas de pelarme eso con nadie La verdad Ya hemos ido a los dos sitios A los que quería ir Así que vamos a ir a comer algo Que justamente está No muy lejos El restaurante estará Cinco, seis minutos andando Y Ahí vamos Vamos ahí Miren chicos Hay nieve todavía Yo no sé cuándo nevó Pero hay nieve Habría estado guapísimo Que caiga nieve Estos dos días que estuvimos Pero no cayó No, yo no estuve ni cerca de caer Vamos Estaba convencida ¿Cómo? Que yo estaba convencidísima De que iba a nevar Y digo Va a nevar Y las fotos van a estar súper guays En los parques Así todo nevado Nada Me pinchó la idea ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que el año pasado Más o menos por estas fechas Nos fuimos a Berlín Y a Amsterdam Y a Amsterdam Y el caso es que cuando fuimos Berlín estaba media nevada Pero cayó nieve Cayó nieve cuando Estuvimos en Berlín Y en Amsterdam estaba full nevado Full nevado Y Fue un viaje muy bonito Porque estaba todo nevado Sí Y nos dio toda la ilusión Digo Vamos a Kiev Sí Vamos a ir a Kiev O sea En Kiev En Kiev hace mucho más frío Que en Berlín Y en Amsterdam Sí Digo O sea Va a nevar seguro Aquí tiene que nevar Todos los días Pues no No nevo ninguno De hecho han subido las temperaturas Ayer Estábamos andando por aquí Y al mediodía Yo estaba sudando Tenía calor Por favor Que acaba de pasar Me acaba de pasar una cosa Tope de heavy Ahora saliendo por la puerta Que Que justo Acababa de parar de grabar Y estaba andando con ella Y de repente notaba como Que me han pegado un tirón Sí Te vi Te vi Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Y me he tirado Y no había nadie Yo lo vi Yo entendí O sea No entendí por qué lo hiciste Noté un tirón Rarísimo Es que loco Escuchame Lugar más cargado De todo Kiev Tiene que ser Estamos en Nevos Café Que ayer venimos a cenar Y el dueño Al final era Súper buena onda Y nos dijo Que vinieramos a merendar Que por la tarde Hacían buenos Buenas pastitas Nos hemos pedido Dos smoothies De los grandes Medio litro de smoothie Que no me acuerdo Que no me acuerdo De que me lo pedí Yo el mío Me lo pedí De banana Spirulina Y El mío era straggel No sé Tenía un montón de cosas Y el tuyo El de spirulina Sí Y nos hemos pedido También el test De De pastelitos Son como tortitas Nos van a poner Un surtido de pastelito Dijo que era para dos personas Así que Una buena merienda Una buena merienda Y luego Sorpresa Mentira Pero está caliente ¿Cómo que está caliente? Juro que voy muy bien Está caliente Mentira, ¿no? Te lo juro Porque me muero El mío está frío Y está Fresquito Hans dice que el suyo Está calentito Ya lo probé Y en verdad Está calentito ¿Qué te parece? ¿Está rico o no? Está bueno Pero no me lo esperaba Para nada La verdad Que estuviera caliente No sé No lo leí bien Igual Yo me lo tomaría Pero es que tiene canela A mí la canela Mucho no me gusta ¿Te gusta no la canela ¿Vos? No sé No es mi sabor Favorito a la canela Pero bueno No lo puedo soportar No Si no es un exceso Me lo como Vale, este es el primero Pensaba que era un dulce Típico árabe Pero parece que no No sé Realmente lo que es Vamos a averiguarlo No sabemos bien Cuál es ninguno Porque en la carta En verdad No lo ponía No lo ponía Es como un surtido X Exactamente Toma Gracias ¿Vamos a probar este? Sí, te grabo Esto es un bocado para mí Te va a gustar un montón de plato Me encanta ¿Qué es esto, boludo? Me suena mucho Me encanta Ya comí esto yo antes Segundo round Te va a dar alegría Está full chocolate negro Exacto No pasa nada Está bueno Pero me gustó más el antirogrito No está quedable Yo siempre pienso Que para probar algo No es coger Como los catadores Que coger un trocito pequeño Y si hacen los No sé qué Hay que coger un buen Un buen pedazo Claro Alergia, ¿no? Un poco, creo No me imagino Tener alergia a una comida Es que no me lo imagino Nunca he tomado alergia a nada Yo le doy un 7 Yo le doy un 7 Y un 7 El otro le doy un 9 Siguiente round No sé, parece como Un brazo de gitano español Bueno Esa cara No identifico los sabores A ver Pero está muy bueno Boludo, es muy raro Me suena mucho Pero no sé bien qué es Tiene esta la frambuesa Pero es verdad Lo que dice el bollo El relleno No sé de qué es No se identifica Me suena mucho No sé qué es Identifíquese ante la policía Pero está bueno Está rica Le doy un 8 Más que el anterior Para mí también La cabana No se ve muy bien Pero es muy violeta Muy violeta Este sí que lo voy a partir Un mousse Mousse, ¿no? Parece una mousse, sí Parece una mousse de chocolate Rellena de Como una pasta de frambuesa ¿Cuánto le dabas? Sí, sí Como una mousse de chocolate Pero porque es más tipo amargo Sí Este no es tan dulce Este es más como mousse amargo Y queda el último Que para mí Creo que es de té verde O algo así Vale Vale Creo que es el catador Profesional Este es un poco raro Pero Porque es caliente Es un bote caliente Bueno, para el frío va bien Buena consistencia Se te va a caer Y me voy a cagar de risa Tú tí, va Deja de boludear Te odio Dale boludo Ya está, dale Cheers Cheers El peor ¿El peor? Está bueno, pero Creo que es de té verde Creo que es de té verde Tiene un sabor así amargo Como el otro Está un poquito amargo ¿A que sí? Parece té verde Pero esta está buena Porque es súper suave Sí, hombre Las otras son como Más pesaditas Todas Esta es como la más natural Yo creo A una turel A una turel Boludo, está buena esta No sé qué es Pero está buena Me gusta Yo creo que es de té verde Tiene como un saborcito así Súper liviano Está guay Pero sí Es verdad, está amarga Deja como un gusto en la boca Así amargo A esta le doy un 6 La verdad La que menos me ha gustado Yo le doy un 8 ¿Un 8? Sí Todas son 8, tío Porque la del 7 Me gustó menos que esta ¿Qué 7? ¿Cuál pusiste 7? La que le di 7 La de que no sabíamos bien que era Estaba muy rico O sea, se ha llevado toda la chica Y nos vamos a ir Y le estaba diciendo a la señorita Luaxana del Valle Caprese Le estaba diciendo que ahora En media hora o así Me va a entrar hambre ¿Es que no me puedes dar una tartita así? ¿Por qué a mí me entraba? No, a mí también A mí me abre el estómago o algo así Entonces, no sé Me voy a ir a un restaurante de verdad A comer un buen filete Acompañadme, chicos Creo que vamos a ir al hotel Que tengo ganas de hacer caca Nada, vamos a ir al hotel Vamos a descansar un poquito Que llevamos todo el día fuera de casa Y luego vamos a ir a cenar Al sitio que os dije Os dije antes, ¿verdad? Un sitio de kebab Pero ese sitio vende solo kebab Si yo quiero patatas fritas Soy un adicto a las patatas fritas Como ya dije antes Así que creo que de camino Hay un puesto Así que voy a comprar otras patatas Nos vemos luego, ¿no? Sí, nos vemos luego Bueno, chicos Son las diez y media de la noche casi Y... No hay media en España No hay media en España Es verdad Pero diez y media aquí en Ucrania Y estamos saliendo a cenar Vamos a ir por un kebab Casi nos quedamos dormidos Recién estamos súper cansados Hay que tener en cuenta Que nos levantamos Ayer a las... Ocho hoy a las siete Pero en España sería una hora menos O sea que nos estuvimos levantando temprano A las seis y siete de la mañana Bueno, y aparte de estar todo el día recorriendo Caminando mucho Obviamente cansa mucho Así que vamos a ir a cenar Y nos vamos a ir a dormir Tengo mucha hambre Tengo hambre y sueño Tengo hambre, tío Así que me voy a pedir dos kebabs Vamos Yo me pediría dos Pero el tema es que Están calentitos Y se van a enfriar Ahora sí Chicos No tendrá la mejor pinta desde afuera Parecerá un lugar re pedorro Pero no sé En lo que está ese kebab De verdad que En España O sea, a ver Yo en Argentina nunca había comido kebab No sabía ni lo que era Los de España me gustaban Era ricos Pero cuando vinimos acá El domingo El domingo fue, ¿no? Sí, el domingo Sí, el primer día Y comimos uno de estos Chao Nunca más O sea Así o no creo que vamos Chicos Estamos aquí en la avenida principal Nos lo vamos a comer aquí en la calle Por lo menos uno Y Si no tenemos hambre Los otros nos lo llevaremos para el hotel ¿Vas a probarlo en cámara? Sí, sí Porque esto es Chicos A probarlo en cámara Tiene una salsa de ajo Que es lo mejor del mundo Señorito Han se dispone a probarlo Este es lo mejor del mundo Te hacen lo mejor Que es hiper barato Hiper barato Nos ha salido menos 10 euros 4 kebabs ¿Sabes lo que pasa? Le he dicho, mira No sabes cuándo va a ser la Última vez que te vas a comer un kebab así Así que fíjate dos Porque No sé cuándo iremos a Turquía Me encantaría ir a Turquía Y comer su comida típica Yo encantada Pero no sabemos cuándo vamos a ir Pero no sabemos cuándo vamos a ir Entonces digo Pídate algo así Yo creo que esto es lo más parecido a un kebab que te vas a comer nunca Porque Turquía y Ucrania los separa el Mar Negro O sea, hay muchos inmigrantes turcos aquí Está mucho más cerca de Turquía que España obviamente Por ende, es más parecida a la comida Exactamente No sé si hago bien en cámara pero Vamos a comer Que se nos enfría Hace frío y tipo está calentito el kebab Chicos, y desde la Embajada de Españita ¿En serio? No, no Es que llevo todo el día jodiendo con que quiero ver la Embajada de España Y no la hemos visto ¿Cuántas embajadas hemos visto? Un montón De 40 países Pero la de España no Qué casualidad Bueno, chicos Hemos comido ya un kebab Tenemos otro dos aquí Guardando calor La verdad es que estoy bastante lleno No creo que me lo coma No creo que me lo coma ahora Me lo voy a comer en un rato En un rato, sí O sea, voy a llegar al hotel Me voy a duchar Same Me voy a duchar Y seguramente me lo coma Compraremos unas bebidas ahora y Chicos Bueno, vamos a despedirlo Se está enfriando el kebab Se enfría el kebab Se enfría el kebab Si se enfría el kebab La señorita se enfada Porque no tenemos microondas para calentar De verdad, no tenemos Así que bueno, chicos Esperamos que os haya gustado Este tour Que comemos en un día vegano Porque la verdad es que Para mí ha estado bastante interesante Si queréis la primera parte Está en su Patreon Ya lo sabe Nada, chicos Esperamos que les haya gustado Nos vemos un beso enorme Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!